El señor Nito, con 150 años de vida, sí o no, gracias a mi torlana Escobar, Irma Quispe desde mi tierra linda de Ocopa, Ircá y Boncabelica, primera vez en Trujillo, con cariño, mucho amor. ¿Dónde está el señor Ciro Quispe? ¡Saludos, Ciro! ¡Sírvete lleno, por favor! ¡Es ahora o nunca! ¡Salud, papá! ¡Salud, maquita Francisca Paitán! ¡Lleno, por favor! ¡Vas, Quispe, donde sea, ¿no? Entonces, Irma Quispe también tiene familia. ¡No me siento sola, entonces! Gracias a todos, muchas gracias, papita. Entonces, vamos a cantar esta bonita canción que hemos grabado de calidad de primicio 2023, en la voz de Irma Quispe. Disculpa por llamarte, maestros. Disculpa por llamarte, por favor. ¡Este mi corazón es cerco! ¡No quiero olvidarte, Cholito! ¡Ay, mira, mira! ¡El amor, el amor! ¡Arriba los solteritos! ¡Solteros, te he dicho, por favor! ¡No, no saco largos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Disculpa por llamarte. Disculpa por llamarte, tal vez te voy a sentar. Disculpa por llamarte, quizás te voy a sentar. Disculpa por llamarte, tal vez te voy a sentar. Disculpa por llamarte, tal vez te voy a sentar. Disculpa por llamarte, tal vez te voy a sentar. Disculpa por llamarte, tal vez te voy a sentar. Disculpa por llamarte, tal vez te voy a sentar. Disculpa por llamarte, tal vez te voy a sentar. Disculpa por llamarte, tal vez te voy a sentar. Disculpa por llamarte, tal vez te voy a sentar. Disculpa por llamarte, tal vez te voy a sentar. Disculpa por llamarte, tal vez te voy a sentar. ¡Gracias! 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 Seguimos... ¡Gracias! ¡Saludos papás, que humilles al fondo! ¿Cómo dijo? ¡Gracias, señorito! Están tomando solas por acá, están tomando solitas, solitas de toma. ¡Esas solteras, solteritas! ¡Con cariño y amor! ¡Gracias, señorito! Si eres soltero, mi sombrero no va a llorar. Pero si es casadito, usadito, pisadito, machucadito, va a llorar. Con bastante respeto, por favor. Esparta del show, nada más. ¡Salud, bonito! ¡Sortoma! ¿Dónde está el bonito? ¡Caso lleno, papá! ¡Cepilladito! La puesta y matispe para ustedes con amor y cariño. ¿Sí o no? Puro sentimiento, puro corazón. Continuamos con más canciones entonces. Para ustedes con amor y cariño. Vamos a cantar esta bonita canción. Cerrito San Cristóbal. Ya se viene también tu querido musical mamita. ¡Chao! Vamos, papá. Continuamos entonces. ¡Ay, ay, qué bonito, qué bonito! Seguimos, seguimos, seguimos entonces. ¡Gracias! 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 San Cristóbal. Ya no te lo has decidido, ni me suelta tuyo Ya no te lo has decidido, ni me suelta tuyo Ya no te lo has decidido, ni me suelta tuyo Ya no te lo has decidido, ni me suelta tuyo Ya no te lo has decidido, ni me suelta tuyo Ya no te lo has decidido, ni me suelta tuyo ¡Gracias! 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 Desde Trujillo Para el perú y el mundo A Irma Gispe ¡A tu sentimiento! ¡Gracias! ¡Ami Daudat illustration! En los 50 años del Señor Virgo ¿De dónde está el Señor Ciro Gispe? ¡Saldú Señor Ciro! Por favor ¡Gracias! ¡Ciro! Quispe, Quispe tenía que ser, ¿no? Quichka, Anko Quichka tenía que ser. Bravo, don Joder, el señor Ciro desde Quichka. Quispe ha ayudado, como se me te está acabando. Arriba los vasitos, sírvanse lleno por favor, que la vida es una escala. Entonces, vamos a conversar con esta bonita canción para la mamita blanca. Más bailitos para ustedes y nos vamos juntos, santiaguitos, para que no vos seguirem bailando todos aquí en Trujillo. Baina, compadre, vamos. 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 Baina, compadre, vasitos, sírvanse lleno por favor, que la vida es una escala. ¡Gracias! 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 ¿Dónde está el cariño por el señor Nito? ¡Arriba en las palmas! ¡Arriba en las chelas! ¡Arriba en las chelas! ¡Arriba en las chelas! ¡La familia Puebla! ¿Dónde está? ¡Arriba en las cuentas! ¡Arriba en las cuentas! ¡No se lo tomas! ¡No se lo tomas! ¡No se lo vistes! ¡Saluda a Pablito! ¡De esta manera me recibes el tujín! ¡Ay papá! ¡Mai pichai pira el mito a mis pollatos a la camuncha! ¡Salud papá! ¡Mai pichai pica mami ¡Mai pichai pica mami! ¡Negrita quízpero toma! ¡Para ti con mucho amor mamita linda! ¡Báilate gózate! ¡Que la vida es una sola eh! ¡Voy segunda! ¡El día que se muera mi amor! ¡O al día que nos vayamos de ese mundo! ¿Qué pasas vamos a llevar? ¡Rosita lo toma! ¿Toma o no toma, Rosita? ¡No toma! ¿Cómo es eso? ¿Cómo dijo? No toman porque le pegan. ¡Por favor! Ya nos vamos en los años 80, 90. ¡Pisa, pisa bien la calamina! ¡Ahí está aquí, ya está aquí! Solteras, ¿no, chicas? ¿O solteras? Solteritas, pero no para cuartieras. ¡Bao, fui quispes! ¡Santita quisp, pero toma! ¿Sí o no? ¿La viuda del cincuentón? ¿Cómo es eso? ¿Alguien me puede explicar? ¡Reinita Comán, guispe! ¡Buen día, buen día! ¡Ahí está la tía de la mamita Orlando Escobar! ¡Buen día, buen día! ¡A toda la familia de Paucaracha, el Nostro y el Trujillo! ¡Sí o no! ¡Sí o no! ¡Así somos, pues son, caperitanos! ¡Mario Navarro! ¡Mario Navarro! ¡Soltero, no, Mario! ¡Si eres casadito, te puedes retirar a la casita ya! ¡Solteros en los pies de casaditos en la casa, por favor! ¡Así como el señor Nito! ¡Solterísimo es! ¡Solteros en los pies de casaditos en la casa, por favor! ¡Quince años, dieciocho años! ¡César Quispero, toma! ¡César Quispero, toma! ¡El único soltero! ¡Sapaya Gordo y Manapinío! ¡Aco, bueno! ¡Vamos, mamitos! ¡Continuamos, entonces! ¡Vamos a verte! ¡Esa bonita canción! Guainito seguir machismo para ustedes, con amor y cariño ¡En todo mundo ya daño su jugo a Camila Uli! ¡Mana Sotan y Muni! ¡Chuvial, que hoy hacha yo un tachonito! ¡Aquí está su canción, señor Nito! ¡Quibalo! ¡La guitarrita, por favor! ¡Puede ser de cuerda, ya! ¡Aquí no hago caso por aquí y por allá! ¡Apájame! ¡Vamos! ¡Apájame! 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 ¡Gracias! 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 ¡Claro que sí, mamita! ¡Ahora sí vamos a cantar bailas! ¡Bailas para sopañar, para gozar, para chalear! ¡Vámonos, Pablito! ¡Dónde están los pasos! ¡Saludos, Pablito! ¡Gracias por tanto cariño! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Para Don Pablito! ¡Nunca dijo que hay que irse a ir a la bolacha! ¡Nehita, que espero todo más salud! ¡Vamos! Con mucho cariño para ustedes Ahora sí, olvidemos las penas y las costezas Vamos a cantar Guaylos, el saco de marzo Perdón, Guaylos, el saquito Gracias Gracias Ahora sí, maestros, vamos a cantar Guaylos Y nos despedimos con los ricos santiaguitos Perdón de los chicos, como yo he nacido El macho no puso la criatura Perdón de los chicos, como yo he nacido ¡Gracias! 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 ¡Ay, моя amiga! ¡Ora sí! ¡Nos vamos a despedir con los ricos Santiagoinos! ¡Saludos papá! ¡Saludos mía linda! Sí, me da más, por favor! ¡Nos vamos con los ricos Santiago Islands cuahlercanos! Por distintos caminos he llegado Entre rayos y truenos Sin tener batallitos, por favor Gracias, mis amores, el rujillo Gracias, mis amores, el rujillo Gracias, mis amores Vamos, vamos, vamos Lo cantamos Por distintos caminos he llegado Por distintos caminos he llegado Gracias, mis amores Yo goto Lo cantamos Lo cantamos Lo cantamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Dios mío! ¡Gracias! 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 El local se nos ha inundado, había un montón de problemas, pero gracias a Dios estamos en la fucha de años. Y mis disculpas por conseguir, a veces, nosotros que seamos de lo mejor, acá mi primo, hay poca refugia nacional. Bueno, estamos contigo con su presencia, acá, en otras ciudades, a veces vamos, y mis disculpas, y a todos los presencias. Gracias a todos. Mira, me testigo bastante aquí, me conozco mucho, me gusta su canción. Y mi orgullición para que cuando te digan, cuando va a venir en la Quispe, mucha alegría para que en una elección, arreglamos todos los hermanos. Mira cómo es que nos ha pasado. Uy, qué triste, porque yo tenía 9, 5, 20 años, me contestaba. Y no me contestaba que yo, mi amor, yo soy mucha, y siempre vengo a tocar con esto. Gracias, hermanos. ¡Vamos, papá, Dios! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! ¡Vamos. Me vencido, bendito. ¡Vamos, papá! ¡Vamos! ¡Vamos, papá! Yo tengo a cada uno más pequeño y humilde casa, pero con mucho canto. Así, con mucho amor. ¡Complejo, aguanta! ¡Es el mamero! ¡Así, hermano, Dios. ¡Vamos, Dios. Lo siento, cuando abrimos, mi primo, de suerte, mi papá, y el frío de los esperanza para todos como antes y mira lo que nos pasa esa cosa no es culpa de nosotros de nuestra hija de nuestra hija de nuestra hija amigos ni siquiera no nos dejamos siempre a la hija y así es igual que yo gracias a todos 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 a las saludo gracias a todos los paucarinos americanos y paisanos arriba arriba las cervezas ahí los más ¿Dónde están los solteas? Vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Dip! ¡Abráñamo Marallano! ¡Dip! ¡Dip! Vale, vale, papito baila Sibe, sirve, sirve, sirve ¡Nos Лю Adelac Hösa y Doch ¡Gracias! 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 ¡Gracias!